Miren, además, una hamaca para descansar. Bueno, aquí en Yaganiza está esta obra abandonada. Es un hospital desde 2008, creo. Sí, 2008. Entonces, le pido, ya que se va a transmitir este video, a Juan Ferrer, del Instituto de Salud para el Bienestar, que venga a Yaganiza, que hable con las autoridades, que hable con el pueblo y vamos a ponernos de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para que se reinicie la construcción y funcione este centro de salud, este hospital. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando muy duro para desterrar la corrupción en todos los niveles de gobierno. Los malos gobiernos hicieron grandes y jugosos negocios con empresarios, quienes ahora lloran porque el presidente de México ha descubierto grandes desvíos de dinero que le cuesta muy caro mantener al pueblo de México. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, salieron a relucir muchos hospitales inconclusos, pero lo peor de todo no es eso, ya que los gobiernos del PRI y del PAN firmaron grandes contratos para rentar hospitales en varios estados de la República. Actualmente, miles de millones de pesos se pagan en renta mensual a los grandes empresarios para que los hospitales sigan ofreciendo sus servicios a la población mexicana. Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador evalúa la compra de 12 hospitales que se construyeron bajo el esquema de asociación público-privada y de proyecto de prestación de servicios en administraciones anteriores. En la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que por esos hospitales su gobierno paga actualmente 5.561 millones de pesos. Además, por los contratos de los hospitales que se concretaron en los excedios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el gobierno adeuda más de 98 mil millones de pesos. Consideramos que esos contratos son perjudiciales para la hacienda pública. Esto es un buen negocio para estos empresarios, pero muy malo para los mexicanos porque se paga muchísimo dinero del pueblo de México. Estos son los hospitales que el presidente de México busca comprar y no pagar más renta. Hospital General de Tapachula en Chiapas Hospital General Bahía de Banderas en Nayarit Clínica Hospital en Mérida Hospital General de Tepic, Nayarit Hospital General de la Ciudad de México Hospital General en Villahermosa, Tabasco Hospital de Alta Especialidad en Ciudad Victoria Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y el Hospital de Alta Especialidad en Iztapaluca El presidente de la república dijo que va a realizar los evalúos de los hospitales y que ya ha iniciado negociaciones con algunos empresarios quienes han aceptado vender el inmueble antes que el gobierno de México tome la decisión de embargarlos ya que con la renta que se ha pagado del inmueble ya se hubiera pagado tres o cuatro veces el costo total de la obra. El presidente de México ha expuesto en la conferencia de prensa este abuso por parte de los gobiernos anteriores y los empresarios quienes ahora lloran porque el negocio de las rentas ha llegado a su fin. Es que es interesante de que la gente conozca esto. Ya resolvimos el problema de la compra de medicamentos. Ya tenemos comprado medicamentos hasta para el año próximo y nos ahorramos 40 mil millones de pesos. Además, es medicamento para todos, todas las claves, nada de cuadro básico, todos los medicamentos que se necesiten con el mismo presupuesto y nos ahorramos 40 mil millones porque era un exceso de corrupción. como esto mismo. Mire, este hospital de Tapachula, 180 camas, lo tiene el IMSS, este es el sistema APP, fecha de contratación, 2017, a 25 años el contrato, remanente me imagino que puede ampliarse a 20 años más, monto total del contrato 17 mil 364. ¿Cuánto tenemos que pagar cada año? El personal, el personal es el seguro, nada más, 633 millones. Este hospital de 180 camas, sin corrupción, se construye con 1.500 millones. Pero, si seguimos con este contrato, son 25 años pagando esto, año con año. Hablemos de tres. Miren este otro. Ah, sí, con crédito de Banobra. Eran negocios redondos. Este otro, de Nayarit, 144 camas, también IMSS, se llaman Asociación Públicas Privadas, también del 17, 25, igual, 585 millones. Por año, estamos hablando de alrededor de 50 millones por mes. ¿Cómo no van a estar enojados? Por eso me insultan, pero ¿cómo voy a permitir eso? Este de Mérida, 66 camas, este es muy pequeño. Este, en el 2016, igual 25 años, 304 millones al año. Este sí se hace en un año con esto. Y así todos. Entonces, si suman esta cantidad, ¿cuánto? ¿Al año? Al año. Vendimos el avión presidencial, vamos a hacer dos hospitales de estos, grandes, uno en la montaña y otro en la cuenca del Papaloapan, en Oaxaca, en Tuxepéc. Mil, mil doscientos millones por cada uno, grandes. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué les vamos a proponer? Vamos a hacer un avalúo y te compramos el hospital. Cinco mil. Cinco mil. Al año. Ah. Aquí. No, esto es. No, pues esto debe ser como 50, 60 mil, 50 mil millones. Es que hay un procedimiento legal que tiene que ver con un avalúo. Ya se ha hablado con algunos y hay algunos que han aceptado, todavía no. Pero así encontramos lo de los reclusorios. Pero en el caso de los reclusorios, aunque nos ahorramos 10 mil millones, no quedé conforme. No quedé conforme. Y aquí por eso no vamos a que nos reduzcan la cuota. Ya no. Porque por mucho que reduzcan, es bastante la cantidad que hay que pagar. Entonces, preferimos, a ver, nos quedamos con los nueve. Y no son nueve, son doce. Lo que pasa es que faltan aquí unos de la Secretaría de Salud. Falta uno que tiene la Secretaría de Salud en Ciudad Victoria. Todos esos hospitales los requerimos para la atención a la población abierta. Entonces, vamos limpiando. Pero esta es una parte de el por qué la campaña en contra en los medios. porque en esto y en otros contratos de este tipo están metidos pues los de la llamada para no particularizar clase política. los del cogollo pues los de arriba de puro influyentismo. así estaban los gasoductos. Eso todavía mucho más dinero que este, pero muchísimo más. inventaron inventaron de que necesitaban comprar gas porque iban a construir diez plantas termoeléctricas y se requería el gas. no hicieron las plantas pero sí los contratos de gas igual a 20 años y como en estos casos al vencimiento del contrato los tubos como las instalaciones de salud como los reclusorios siguen siendo de la empresa ni siquiera pasan a formar parte del gobierno. entonces ¿qué se hace en estos casos? Es suspender el contrato juicio como está el Poder Judicial nos cepillan perdemos porque los que tienen estos contratos son los que mandan también en el Poder Judicial porque son de los reductos que han quedado del antiguo régimen conservador y corrupto. Entonces bueno la otra opción es a ver vamos a negociar el contrato bájale no me cobre 633 en vez de 5 mil 500 lo que hicieron de la cuenta te damos 2 mil 500 y nos ahorramos 2 mil 500 ya es algo sí pero no de todas maneras entonces la otra opción es te compramos no es para presumir pero tenemos este tenemos ahora para comprarte como se compraron las 13 plantas de Iberdrola vamos a hacer el avalúo cuánto cuesta 6 mil millones de dólares y tienes que pagar nada más los impuestos al final nos va nos van a costar cuando muchos 5 mil porque queda el impuesto en la hacienda pública te pagamos y ya tenemos energía eléctrica fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad y garantizamos que no aumente la luz y que no haya voracidad que no haya lucro y se beneficie a la gente que no haya Gracias por ver el video.